De 30 personas, 20 o 15 son revendedoras. Yo estoy desde las 4 de la mañana y solo he tomado esto por no gastar dinero y porque tuve que salir muy temprano. O sea, de verdad, las personas que hacemos esto por comer, no por revender, sino por comer, lo llevamos muy mal. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en ese sentido, porque cada día hay más personas que dejan su trabajo formal para ocuparse de ese trabajo. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque ganan más, sencillamente. Ganan mucho dinero haciendo eso, porque la depresión del mercado y el estado de necesidad de la gente, les da un cliente que tiene capacidad de compra y paga mucho más de lo que valen las cosas. Entonces, gana mucho más el revendedor que el que produce. Para tú cerrarle la puerta a ese tipo de oficio, lo que tienes que es controlar la economía y generar abastecimiento. Si los productos se encuentran en la economía formal, nadie le va a pagar un tercero. Ni mucho más caro, ni mucho más barato, sencillamente va a comprar donde deben vender el producto.